Aproximadamente 3.000 trabajadores partieron de la ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata para celebrar este sábado el sexto aniversario del rechazo de los presidentes latinoamericanos al Tratado de Libre Comercio de las Américas. La jornada denominada de la derrota del ALCA a la UNASUR estará compuesta por foros y homenajes que contarán con la participación de representantes de los distintos países de Latinoamérica. Mañana vamos a estar conmemorando el sexto aniversario de ese histórico momento en el que se empezó a construir la unidad de América Latina y del Caribe diciéndole no al ALCA. Para nosotros este debate es clave porque como lo dice la consigna no basta con haberle dicho no al ALCA, eso es clave, pero hay que avanzar en la construcción de la unidad del UNASUR. Yo acabo de llegar hace unos minutos no más del encuentro de Canes, ahí se está reuniendo el G20, ahí se sigue discutiendo el ajuste, ahí se sigue discutiendo la política del FMI como única salida, se han perdido 80 millones de puestos de trabajo en tres años, se han liquidado derechos sociales, se está empujando a los pueblos a la desesperación, y la única manera de que nosotros no quedemos atrapados en esa telanánea del capitalismo financiero es construyendo la desconexión, uniendo a la región y conformando un espacio que nos permita no solamente tener el derecho a existir, sino construir a América Latina y el Caribe como una opción para los pueblos del mundo. Yo creo que es la más importante decisión política de nuestros gobiernos, el de Néstor Kirchner y el de los gobiernos latinoamericanos. Argentina fue central para la derrota del ALCA, Néstor Kirchner, Mar del Plata, ante la presencia de Bush, que venía a imponer la iniciativa del libre comercio para América Latina, creo que junto a Lula, a Chávez y al pueblo movilizado, porque todas las organizaciones sociales y sindicales marchamos a repudiar a la ALCA, porque entendíamos que era una iniciativa que favorecía a los Estados Unidos y iban a exar definitivamente nuestras riquezas y nuestra capacidad productiva a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, que venía a plantear centralmente políticas de ajuste, de represión, para favorecer solo sus intereses. Y porque si no se hubiera dicho no al ALCA, estaríamos prendidos de la cola de Estados Unidos, como le pasó a México. Al enterrar el ALCA acá, cuando estuvo Néstor con Chávez, ahí se le dijo no a todo lo que es el comercio con Estados Unidos y que nos iban a condicionar todo lo que hoy económicamente se puede estar haciendo. Participamos porque estuvimos también ese año ahí, igual que este día que llovía, y bueno, estuvimos ahí con todos los compañeros y diciéndole no a Bush, fuimos con esos carteles y diciéndole no a Bush, y bueno, tuvimos la suerte de que nos empezamos a juntar del no al ALCA a UNASUR. Lo que nosotros resaltamos es el papel que jugó nuestro país a la hora de hablar de derecho, de integración regional, a la hora de hablar del sueño de los patriotas que fue Latinoamérica Unida, eso de poder definir un destino económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!